Vengo a hablarte de mi tierra y de un buen producto alcohólico El alcohol farmacéutico de los salvadoreños Con mi que tú te desinfectas, si no es alcohólico es alcohol 100% salvadoreño Es de calidad garantizada, eso es así Sí, también es prática Encuéntralo en farmacia de prestigio Este laboratorio es Prokifar Que se me alcohólico El mejor de El Salvador, por su gran calidad y buen precio Pa' que te desinfectes, no sea necio Lo más importante es la salud Cuídate pa' que no te lleven los negritos en el ataúd Come on, come on, come on The King Flip Debemos protegernos siempre con Alcohólico El alcohol farmacéutico de los salvadoreños De laboratorios Prokifar Come on